Si quiere gozar al baileo y un rico chachá La cadencia de un sol con mi guaguira contumbado Si sientes deseos de cantar, canta con emoción Una bella canción con mi guaguira contumbado Desde muy lejos llegó este cantar Algo mío lo que te ha de exclamar Si quieres gozar al baileo y un rico chachá La cadencia de un sol con mi guaguira contumbado Mi guaguira contumbado El sabor y la alegría son cosas con cual yo sueño Y que complemente el son al ser puro caribeño Antes de hablar, ten cuidado Oye el tumbao, tumbao Antes de hablar, ten cuidado Oye el tumbao, tumbao A mí me gusta inspirar Al ritmo de un tumbao, tumbao Antes de hablar, ten cuidado Antes de hablar, ten cuidado Oye el tumbao, tumbao Para versar un aguaguira Hace falta, hace falta Hace falta un buen tumbao Para cantar cosas dulces Como la caña y el melao Antes de hablar, ten cuidado Oye el tumbao, tumbao Antes de hablar, ten cuidado Oye el tumbao, tumbao Aquí entre tantos cantantes Y tan bonito el tumbao Por eso ustedes me escuchían Entre todos me he colao Antes de hablar, ten cuidado Oye el tumbao, tumbao Antes de hablar, ten cuidado Oye el tumbao, tumbao Desde Alvar, en Cuidado, hoy en Pumbao, Pumbao Pumbao Desde Alvar, en Cuidado, hoy en Pumbao, Pumbao Desde Alvar, en Cuidado, hoy en Pumbao, Pumbao Desde Alvar, en Cuidado, hoy en 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 Pumbao